Buenas tardes, compañeras y compañeros. Soy Maribel Gordón, del Frente Amplio por la Democracia, partido que proviene del movimiento social panameño. Vengo de Panamá, de ese país que en 1964 la juventud se atrevió a enfrentar al imperialismo norteamericano, al principal ejército de este mundo, 22 asesinados jóvenes que murieron, peleando y luchando por una sociedad más justa, por nuestra plena soberanía y que las generaciones de hoy seguimos luchando por esa plena soberanía. Vengo de Panamá, ese país que hoy aparece en los Panama Papers, en los Pandora Papers y que solo es eso el reflejo de una mafiocracia que se enquista en los gobiernos, una mafiocracia que juega con los intereses de la población panameña para favorecer al poder económico. Vengo de Panamá, un país donde hoy a las 4 de la mañana pobladores de mi país fueron vilmente reprimidos y que en este momento, queremos dejar aquí la denuncia, tenemos 25 compañeros comunales que están detenidos, a los cuales se les está violando sus derechos humanos. Vengo del Panamá, ese que dicen que se parece a Nueva York, que llaman progreso a los rascacielos, pero también ese Panamá que ocupa el sexto lugar a nivel mundial con la peor distribución de la riqueza, el segundo de América Latina, un país que crece, pero que crece con pobreza. Y es uno de los primeros temas que como economista quiero dejar planteado aquí. El movimiento social, la izquierda, que hemos planteado, tenemos que retomar nuestros paradigmas, rescatar nuestras categorías de análisis, también es necesario que establezcamos nuestros indicadores. Los gobiernos de izquierda, la izquierda no puede seguir utilizando los mismos indicadores que nos impone el sistema dominante, el producto interno bruto. Porque ¿de qué vale crecer? Cuando nuestro pueblo vive en pobreza. Ese es el caso de Panamá. Hemos planteado que hay que hablar de desarrollo económico, de bienestar humano. El crecimiento se concentra en pocas manos, en pocas regiones, en pocas actividades económicas. La izquierda tiene que rebasar también esos elementos. Vengo de Panamá, ese país en donde efectivamente la mayoría de nuestros recursos están en manos transnacionales. en donde existe un canal que no responde a los intereses de las mayorías de los panameños. Vengo de Panamá, en donde hemos planteado la necesidad de brindar a nuestro pueblo un instrumento político electoral. Y por eso nos constituimos desde el Frente, desde el movimiento social, en un partido, pero el movimiento social no desaparece. Dijimos, el movimiento social se mantiene con el papel y el rol histórico que debe jugar el movimiento social. El del trabajo permanente, el de la lucha, pero sobre todo el de la fiscalización de los partidos que venimos del movimiento social. no podemos separarnos, no podemos separarnos, divorciarnos de esos intereses. Hablamos de democracia. ¿Cuál democracia? No caemos en creer que cuando llegamos a ganar una elección hemos construido democracia. democracia. Estamos en las reglas del juego del sistema. Estamos planteando la necesidad de una real democracia. Y eso significa mirar la vida, mirar la naturaleza, mirar una democracia que deje de ser representativa por una democracia participativa. Y yo creo que ahí hay una gran diferencia que debemos establecer y colocar en el tema del tapete. Para cerrar, en mi caso, desde el movimiento social de Frenadeso y del Frente Amplio por la Democracia, establecimos tres tesis que son nuestra estrategia. Uno, democracia, democracia integral. Dos, poder popular. El poder popular se construye y esa es una tarea ineludible. Y tres, hemos estado planteando asamblea constituyente originaria autoconvocada que desafíe las reglas del sistema imperante. La democracia es necesaria, pero el valor de lo que nosotros consideramos como democracia. Finalizo llamando sobre la reflexión de la necesidad que tenemos los pueblos de la solidaridad, de la unidad. Agradecemos al Partido del Trabajo por la oportunidad que nos han brindado y por la invitación que nos han permitido hacer. Compañeres y compañeros, en Panamá tenemos una consigna y es la pelea es peleando. Muchas gracias. 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 Gracias.